Para ayudar, para participar, para conocer. En Hora 15 le damos lugar al tercer sector, donde la sociedad civil empuja y colabora. Ustedes saben que el pasado 15 de febrero fue el Día Internacional justamente del cáncer infantil, una problemática realmente muy dolorosa, que tiene que ser muy bien acompañada, bien abordada. Y el otro me importa es una ONG que acompaña justamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran transitando un tratamiento médico complejo de estas características para que lo puedan sobrellevar de la mejor manera, con mayor bienestar. Estamos en línea con Victoria Calcaño, ella es jefe corporativa de Relaciones Institucionales justamente de IRSA. Hola Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suasnavar, te saluda. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15. Bueno Victoria, varias campañas hay justamente con respecto a poder ayudar al otro, pero hay una en particular que se llama Amarillo por Ellos. Nos gustaría saber de qué se trata esta campaña en primer lugar, Victoria. Exactamente, Amarillo por Ellos es la campaña que llevamos adelante junto al otro me importa, que es una ONG como bien bien dijiste que se encarga de acompañar a familias y a los chicos que pasan por una enfermedad como es el cáncer. Y van a estar, de hecho ya están hoy y mañana en Alcorta Shopping de 12 a 21 horas y van a estar también el domingo en Abasto Shopping, en el mismo horario, de 12 a 21. Y la idea con esto, lo que hacemos de Grupo IRSA, es poder darles un espacio a ONGs como el otro me importa, para que puedan contar sobre el trabajo que hacen, que el público se pueda acercar, pueda conocer, pueda participar a través de, generalmente del juego, como en este caso, de distintas actividades, qué es lo que hace la ONG y también de qué manera puede sumarse y ayudar. Entonces Victoria, hoy y mañana, ¿en qué horario? Hoy y mañana están en Alcorta Shopping de 12 a 21 horas. Perfecto, de 12 a 21. ¿Cómo se puede colaborar para esta campaña? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cuáles son las distintas iniciativas? En principio, durante estos tres días pueden acercarse tanto Alcorta como Abasto, acercarse, charlar con todos los voluntarios de la Fundación, conocer sobre lo que hacen. En el mismo momento, si quieren, pueden sumarse, dejar sus datos, y ellos los van a estar contactando para donar, por ejemplo, dinero. Pero también lo que está bueno siempre recordar al público es que, hay un montón de maneras de ayudar, y por ejemplo, donar el tiempo, que no hace falta hoy, sobre todo en estos tiempos, que quizás el dinero cuesta un poco más. Podés donar tu tiempo, si sabés hacer algo, podés ayudar en esta o en cualquiera de las otras cientos de ONGs que hacen día a día un trabajo súper importante en cada una de las temáticas. Si sabés hacer algo, ya sea algo administrativo, tenés un conocimiento sobre algo, siempre donar tu tiempo las va a ayudar un montón, porque también les va a ahorrar otro gasto que no tienen que salir a pagar, pero además porque te comprometés y conocés desde adentro la organización, la tarea que hacen, y desde esa manera también podés ayudar un montón. Claro, no hace falta entonces, Victoria, que sea con dinero depositado a lo mejor en una cuenta, sino colaborando con lo que sabés hacer o apadrinando a lo mejor, ¿no es cierto?, a ciertas iniciativas, o donando a lo mejor cabello, podría ser también, nosotras las mujeres que a veces tenemos el pelo largo, bueno, hay muchas formas que me parecen más que interesantes. Te quería preguntar, Victoria, de alguna manera, cómo se contiene al paciente y al familiar, porque estaba pensando, si a lo mejor es un menor y vive en alguna provincia de nuestro país, en primer lugar sufre, y tiene que venir a Buenos Aires, a lo mejor a tratarse, tiene que sufrir el desarraigo, tiene que venir o con la mamá o con el papá, ¿cómo es ese mecanismo?, ¿cómo hacen ustedes para contener tanto al paciente como a sus familiares? Sí, en este caso, nosotros desde la empresa ayudamos a varias organizaciones, el otro me importa, es una de ellas, también trabajamos mucho con Fundación Flexer, colaboramos con Fundación Garrahan, quizás estas dos últimas acompañan un poco más en esto que decís, de que a veces, y es real, las familias terminan un poco partidas, ¿no?, porque si viven en otro lado tienen que venir a Buenos Aires, atenderse, y el resto de la familia queda con la logística y la rutina del día a día, y hay un acompañamiento ahí que se hace desde organizaciones muy fuertes para acompañar, no solo en lo que puede ser una logística diaria, bueno, ¿dónde va a dormir esa familia?, porque el chico va a estar internado, pero los padres o el quien lo acompañe necesita dormir, comer, vestirse, bañarse, hay un acompañamiento muy fuerte desde ese lado, y también toda la contención que significa, ¿no?, y el impacto que genera en toda la familia una noticia como esta, y sobre todo más si es en chicos, de tener que atravesar una enfermedad, y la contención ahí es súper importante, por eso también nuestra tarea como empresa, acompañar ONGs como estas, que sabemos que en el día a día llevan adelante una tarea súper importante. Seguro. Victoria, ¿cuáles son las redes, digo, cómo se puede visibilizar un poquito más esta iniciativa para aquellos que nos estén escuchando y quieren justamente colaborar, ayudar, ver cómo pueden hacer desde su lugar? ¿Hay algunas, las redes sociales? Sí, pueden encontrar en Instagram, pueden encontrar el otro me importa, y también siguiendo a los shoppings, Alcorta Shopping, Abasto Shopping, son las redes de cada uno, pueden encontrar ahí los horarios, toda la info, contactarse directamente con la ONG, y si no los esperamos a todos el viernes y el sábado en Alcorta hasta las 9 de la noche, y si no el domingo de 12 a 21 en Abasto Shopping. Perfecto, en Abasto Shopping entonces el día domingo. Victoria Calcaño ha sido muy amable por esta comunicación aquí en hora 15 por Ecomedios. Muchas gracias a ustedes, los esperamos. Te mandamos un beso grande. Estábamos hablando con Victoria Calcaño, jefe corporativa de Relaciones Institucionales de IRSA, el otro me importa, amarillos por ellos es la campaña, ya saben, en Alcorta Shopping y en Abasto Shopping, viernes 23, sábado 24 de febrero, entre las 12 y las 21 horas.